Nuestro editorial titulado El reto de las alzas que llegan del exterior El suministro local de alimentos como pan, pastas, pollos, huevos y cerdos depende demasiado en sus precios finales de componentes importados Trigo, maíz y soya arriban con racha de alzas unidas a las del petróleo con señales de que la tendencia contagiaría otras importaciones de interés social arrastradas por un efecto dominó un mundo cimbrado por la pandemia y otros daños a las economías factores que escapan al control de los dominicanos y se suman a los que localmente aumentan costos y deben ser contrarrestados in situ en defensa del derecho a la alimentación Gravita sobre la economía familiar una intermediación que comercializa los alimentos a través de muchas manos que buscan lucro y hacen que cuesten más contra ese mal ha faltado continuar la política de crear centros de acopio y de expendios periféricos en ciudades proyectados tiempo atrás para acercar a los productores y a los consumidores mediante una distribución favorable a unos y otros para cubrir costos incluyendo el de la vida la productividad de fincas y atos está a su vez disminuida por problemas de sanidad vegetal y animal insuficientemente controlados y con escasas adopciones de innovación tecnológica que reducen el costo de producción a falta de una reestructuración mediante pacto que conduzca a la equidad fiscal el pago de aranceles pesa demasiado sobre insumos básicos para la nutrición que debe estar protegida para el mayoritario sector de bajos ingresos del Ministerio de César fíj life ¡heap! fíj